¡Bravo! ¡Bravo! Gracias a Viana Y la mo... Y la mochina por la semana ¡Samo! ¡Bravo! ¡Bravo! La chio La chio La joula La chio La chio La chio La chio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.